Vinimos con algunas preocupaciones además porque creemos que en toda esta región hay un nivel de prestación médica muy bajo, se están mandando con la complejidad, en peor se manda la gente a la Pampa, no hay clínicas prestadoras de PAMI en el lugar, hay muy pocos médicos de cabecera, faltan especialistas, bueno, hay todo un trabajo que queremos abocarnos rápidamente y en eso creemos que el centro jubilado, el intendente municipal, el gobierno de la provincia, el PAMI, tenemos que aunar esfuerzos para que nuestros abuelos tengan que dejar de estar trajinando de un lugar para el otro cuando tienen alguna dolencia, eso es lo que nos preocupa y es lo primero que queremos ver de qué manera solucionamos entre todos. Este ha sido uno de los reclamos que viene desde hace años, no viajar primero a Río Cuarto, después ahora a La Pampa, más allá de que no son muchos kilómetros, pero siempre lo bueno es tener servicios aquí dentro de Córdoba, dentro de la localidad. En realidad siempre se dijo que por ahí no estaban dadas las condiciones, es decir, que no había los elementos necesarios en el hospital como para llevar PAMI a ese lugar, ¿qué se piensa hacer al respecto? Yo creo que hay que, como te decía, primero a una hora de esfuerzo, hablar con las clínicas que están en los lugares y los hospitales, discutir el modelo prestacional que tiene PAMI, que creemos que se ha armado en otro lugar y no en el interior del país donde no se entiende que nuestros afiliados recorren larga distancia, con dolores, con problemas de salud, con angustia. También es cierto que el sistema de salud a nivel nacional está en crisis y eso hace que las clínicas no estén pasando por su mejor momento, pero es un problema que hay que enfrentarlo, digamos, uno no puede mirar para otro lado y entender que la apuesta es intentar resolverlo y ninguno lo va a poder resolver solo, no lo puede resolver un intendente porque además no le corresponde, no lo puede resolver solo a la provincia, porque no son solo jubilados provinciales sino también nacionales, y tampoco lo puede resolver solo el PAMI, entonces, ni las clínicas solas. Entonces, en cada lugar me parece que hay que constituir una mesa donde cada uno ponga algo de esfuerzo y todos juntos podamos resolver por lo menos los niveles de complejidad menores. Entonces, quizás los problemas de salud con ciertas complejidades, por cuestiones de equipamiento, sí tengan que ser trasladados los pacientes, pero creemos que muchos problemas se pueden resolver en las propias localidades. Hablaba recién del tema prestación médica, y por lo menos se ha asegurado un médico más aquí para la oficina de Huincar Nancó del PAMI. Sí, hoy la agencia PAMI, que atiende una zona importante acá de Huincar, cuenta solamente con dos personas, tuvo en el paso un médico, una doctora, que se jubiló. Bueno, ahora hemos pedido que por favor nos permitan volver a cubrir ese cargo, y estamos buscando un médico que se incorpore a trabajar permanentemente en PAMI, para volver a una agencia de tres personas y poder darle mayor nivel de prestaciones y de atención a los afiliados de aquí de Huincar y de la zona. Así que bueno, también trabajando con eso, y viendo con los centros jubilados cómo volvemos a tener una relación fluida entre Río Cuarto, entre la UGL de Río Cuarto, y cada uno de los centros jubilados de la zona, porque la verdad que nos enteramos que hacía muchos años que no venía nadie, que solo se manejaban con la agencia Huincar, bueno, es bueno que toda la gente que trabaja en el PAMI Río Cuarto vuelva a estar preocupada por el sur y trabajando con cada centro jubilado también. En cuanto a los servicios que prestan los centros jubilados, específicamente este, se garantiza su continuidad. Sí, sí, los talleres van a continuar, el programa Pro Bienestar va a continuar, y vamos a intentar también pensar juntos con todos los intendentes que queremos trabajar, algún otro tipo de actividades que nos permita que la tercera edad pueda reunirse, pueda festejar, pueda divertirse, pueda pasar buenos momentos a través del encuentro y estar juntos. Y bueno, nosotros ayer estuvimos reunidos con todos los intendentes justicialistas del sur de la provincia, hoy lo vamos a visitar a Oscar en un rato, vamos a trabajar con todos. Creemos que lo que requiere, por lo menos la tercera edad, creemos que todo el mundo lo requiere, que todos, en el lugar donde estemos, hagamos las cosas juntos, así que la apuesta es esa.